Muy bien, recibimos con todo gusto a Winter en compañía de Indio, que ya es de la casa, ya está tranquilo. Buenos días, ¿cómo están chicos? Menos falta que todos nosotros juntos. Es un fiel, acompañante. Divino, divino. Ya está totalmente acostumbrado. Sí, míralo, chocho. Winter, comienza la primavera, comienzan más paseos, más salidas en familia. Aumentan las actividades. Ahí está, qué precauciones que debemos tener en cuenta. Bueno, en realidad a medida que aumenta la exposición del perro a distintas rutinas que forman parte de nuestras actividades, se suelen ver comportamientos que muchas veces las personas no saben cómo controlar. Y bueno, en ese sentido está bueno tratar de brindarles consejos que sean de fácil aplicación y que a la vez no estresen a las personas, porque muchas veces lo delicado de este rubro es que se suelen dar consejos como exigentes hacia los propietarios. Son, da, estás haciendo todo mal, que en realidad está bueno también amoldarse a la personalidad de cada uno, como para poder, dentro de cómo es cada persona, si aplica algo de lo que uno intenta transmitirle, ya le va a servir. Pero no se trata de que tengan que cambiar al 100%. Claro, o sea, no todas las recomendaciones sirven para todos los perros ni para todos los dueños. Claro, eso es tal cual. Entonces, siempre hay que tomar con pinzas los consejos que uno puede brindarles en el sentido de que tampoco es para que se lo tomen al 100%. Porque muchas veces es como que la clase a nivel práctica es como muy intensa porque las personas experimentan en su perro un cambio energético muy importante y trascendente de acuerdo a lo que te venían comentando. Y bueno, pero tampoco, como yo siempre le digo, nada de lo que yo les diga es para que se lo tomen al 100%. Porque yo te puedo enseñar a disciplinarlo, pero no significa que no le puedas hacer más mimos, que nunca más lo puedas subir a un sillón o que nunca más le, ¿entendés? Entonces, no hay que irse al extremo en ese sentido. Entonces, bueno, muchas veces, ¿qué pasa? Las reacciones que tenga un perro en la calle cuando sale de paseo o en distintos lugares a los cuales uno lo expone, hoy también en día los lugares pet friendly, que son iniciativas muy lindas que promueven la adaptación del perro a nuestras rutinas. Entonces, ¿qué pasa? La energía que el perro y las reacciones que él tenga frente a esas situaciones van a depender en gran medida del nivel de exposición que tenga, de la manera en que la persona intente reclamarle ciertas situaciones. Entonces, naturalmente los perros reaccionan frente a estímulos. Dependiendo de su carácter, hay unos más, otros menos. Entonces, está bueno en esas situaciones saber cómo nosotros tratar de reclamar en cierto modo ciertos estímulos, valga la redundancia, como para tratar de generar calma en nuestro perro. Porque, ¿qué pasa? Quizás venís caminando, ya visualiza que hay otro perro en la cuadra de enfrente y se empieza a exaltar. Ahí, cuanto más nos anticipemos a recuperar esa energía de calma y, en cierto modo, a transmitirle un mensaje que sea no reacciones por eso que estoy yo, es como que le transmitís liderazgo, él se tranquiliza. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente, que, como siempre digo, disciplinar no es tratar mal ni agredir. Porque muchas veces, a raíz de lo que es la humanización de los perros, las personas naturalmente les gritan y se enojan. Y, en realidad, yo siempre lo que intento transmitirle a las personas en cuanto a lo que es la disciplina de los perros es a que sea en calma. Es más bien en base a lo que es el contacto y la energía. ¿Contacto? Algún tipo de estímulo físico tiene que existir porque entre los perros se comunican también mucho con lo que son las mordidas o se pechan. Es muy corporal, ¿sá? Es importante que ese contacto no pase de ser un llamadito de atención a un golpe o una agresión. Entonces, hay que saber muy bien, digamos, cómo hacerlo, hacerlo tranquilo y, sí, reclamar. El simple hecho de aplicar sobre el perro un estímulo que sea punzante, ágil y superficial ya genera incomodidad. Es como que yo vengo y te toco así la cintura, no es placentero, pero no te estoy pegando. Y un toquecito así, un llamadito así de atención ya lo conecta con tu energía y enseguida lo ignorás y continuás la marcha o frenás. Entonces, todo se basa en estructurar un poco el vínculo de una manera, obviamente, cordial. Y cuanto de antes lo hagas, más fácil va a ser controlarlo. Si bien, obviamente, los perros adultos responden muy bien, porque muchas veces las personas tienen como esa creencia antigua de la vieja escuela de adiestramiento, de que un perro se adiestra a partir de los seis meses o que si ya es adulto o no, porque tendrías que haber arrancado antes. Siempre se está a tiempo. Siempre se está a tiempo y la realidad es que el perro reacciona la gran mayoría de las veces, por suerte, en base a la energía que recibe y al trato. Entonces, en base a eso, ya simplemente sabiendo cómo comunicarte con tu perro, podés lograr grandes cambios. Entonces, más allá de lo que, sí, si bien, obviamente, muchas veces me pasa de ir a una familia y, bueno, sí, es importante que empiece a tener una rutina física, si bien el perro en ese momento en realidad todavía no empezó con esa rutina, igual cambia, porque la comunicación es muy importante. Otro de los graves problemas que se generan en cuanto a lo que es la comunicación y la parte vincular entre personas y perros es el exceso de atención. ¿Qué pasa? Como estamos en una ciudad, los perros de ciudad, dentro de una casa, es como que el espacio es reducido, el perro siempre está ahí y como que se empieza a generar un círculo vicioso en el cual la persona, como lo ama, le presta mucha atención y el perro empieza a responder frente a eso y a reclamarla todo el tiempo. Entonces, como humanizamos, pensamos que el perro todo el tiempo viene hacia nosotros por buena onda y es simplemente, estamos también, si bien obviamente se generan esos vínculos re lindos y disfrutables, en realidad es como que estamos generando cierta dependencia excesiva en el perro, entonces después se generan distintas problemáticas, como por ejemplo cuando las personas tienen que salir de sus casas y el perro se queda nervioso, rompe, ladra. Te pone caras también. Te pone caras. Eso es humanizado. Pasan muchas cosas. Ustedes tienen perros y sabrán decirme también quizás si tienen algún tipo de problemática en lo que es. No, me pasa porque tuvo un problema, tiene un problema en la columna que ocurrió ahora en este último mes y entonces, claro, es como que le presto hasta más atención de lo que le presto. Claro, y ahí te limita con la parte de... Y entonces, claro, y él está todo el tiempo pendiente de atrás mío y pidiéndome todo el tiempo que me dé su atención y entonces como que veo... Viste que son tan dependientes como nosotros querramos, en cierto modo. Así que... A mí lo que pasa es que se comporta de una forma cuando lo paseo, que no es la misma cuando pasa el portón de casa para adentro, parece que se transformara en otro perro. Claro. Porque acá mando yo, de repente yo me encuentro contigo, paseando por la vereda, y él está ahí nada, pero él pasa de este lado de la reja y vos estás del otro lado y te quiere comer realmente. Parece un perro malo. Claro. Claro. O sea... Sí, eso es normal, cada perro en su territorio va a tender a reaccionar y son animales territoriales y que protegen su manada y su territorio. Entonces, no es nada grave como para preocuparse. Muchas veces la persona hace como que cuando ve ese tipo de reacciones en su perro se preocupa, se ven en perros de todo tipo de razas, tamaño, edad y mestizos. Entonces, los perros... ¿Qué pasa con las estaciones, con los cambios de estaciones? A nosotros, los seres humanos, o sea, viene la primavera y ya como que estás en otra, como que estás como más contento. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con los perros en este caso? Con los animales, está bueno. ¿Qué pasa? También la energía de las personas también coexiste con el animal. Entonces, está bueno, sí. Lo que vos dijiste de que estamos más contentos, genial. Si vos estás más contento, más alegre y querés disfrutar más de las actividades al aire libre, tu perro va a ser un gran compinche. Con las cosas que hay que tener cuidado en la primavera, es como que las personas muchas veces es como que de un día para el otro quieren hacer todo. El ejercicio para llegar a punto al verano y de la mano con eso también agarran la correa, llevan al perro. Si bien está alucinante, ¿qué pasa? Los perros frente a estos primeros cambios, si bien obviamente en verano también son muy sensibles al calor y hay que cuidarlos mucho y tomar ciertas precauciones que ya iremos hablando, llegado el caso, el momento cuando haya más calor. En realidad, estos primeros cambios de temperatura, estos primeros días templaditos, también es como que les pega más sobre las repercusiones que tiene en su manera de agitarse al momento de pasear. Entonces, está bueno también ir chequeando ese tipo de cosas. Quizás un día templado de 23 grados con sol, un perro como indio de manto negro, si lo llevas siempre del lado del sol, lo agitas mucho. Pero son cosas, siempre es mejor tratar de elegir más bien el lado de la sombra, no hacer ejercicios excesivos. Muchas veces se ven personas con sus perros en bici, tratar de... No es que lo tengas que hacer correr a lo loco para que él se canse. Y de hecho también ese tipo de actividades excesivas pueden traer también después problemas en el perro, en las articulaciones. Quizás lo sobreexigiste y lo hiciste correr a lo loco un día para el otro y después se enfría y al otro día queda rengueando y le queda. Entonces, es un poco como nosotros, no arrancamos de un día para el otro. De menor a mayor. Claro, y las manadas migran, caminan. Entonces, si vos te enfocás en sacar a pasear a tu perro y generarle una caminata continua, aeróbica, eso ya lo va a relajar, él va a gastar energía y lo va a disfrutar. Es rica, bolet. Winter, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. ¿Vamos al móvil? Sí, no, vamos al móvil.